Bueno, vea usted, desde la implementación de la alerta Isabel Claudina para mujeres desaparecidas se han activado más de 190 alertas, dentro de las cuales el 60% de ellas están vinculados a problemas específicamente de pareja intrafamiliar. La alerta de búsqueda de mujeres desaparecidas Isabel Claudina ha tenido resultados positivos, resaltan autoridades del MP. Sin embargo, hace un llamado a las parejas a fomentar la comunicación. Ya se desactivaron 123 y siguen en investigación 62, eso equivale a un 34% de alertas que aún se están investigando el paradero de las mujeres, ¿verdad? El 66% ya está inactivo. Nosotros vemos que regularmente las mujeres están desapareciendo por problemas familiares, ¿verdad? Que tienen alguna discusión, sea con sus papás, ¿verdad? Que todavía vienen con sus papás o si no con la pareja, discusiones de pareja y salen de los hogares. Entonces solicitan activar la alerta Isabel Claudina para la búsqueda inmediata de ellas. Autoridades del Ministerio Público confían en la confianza de la población en el uso de la herramienta de búsqueda. A nosotros nos da más tranquilidad que no sean por delitos, ¿verdad? Pero por los pocos que sí han sido delitos, consideramos que sí vale la pena hacer una búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Claro está, afortunadamente la mayor parte no es por delitos, no es por ser alarmista. Las estadísticas tampoco nos reflejan algo más alto de lo que nosotros ya esperábamos. Nosotros estamos recibiendo tres alertas en promedio diariamente y eran las estadísticas que ya se tenía previamente.